Para mí la muerte es un paso dentro de la vida, para mí la muerte no es muerte como tal, es sencillamente el continuar de un ciclo, porque es que yo no consigo que nosotros vivamos 70, 80, 90 años en la tierra y ahí todo termine. Yo creo que algo debe pasar con nosotros. Este laboratorio como tal tiene una representación muy importante dentro de la ciudad, porque somos el único laboratorio que no siendo facultad de medicina maneja cadáveres y componentes anatomopatológicos para el estudio y desarrollo. Cuando entramos al laboratorio, en el laboratorio que vamos a encontrar, seis mesas que son para ubicar cadáveres enteros disecados para el estudio de huesos, músculos, venas, arterias, nervios, ligamentos. Vamos a encontrar en todos los bordes del laboratorio lo que hace parte del museo de anatomía. El museo son segmentos anatómicos que se cortan para poder hacer estudio muy específico de ciertas áreas. Entonces encontramos extremidades superiores, troncos, extremidades inferiores. En el fondo encontramos la cava de preservación. Cuando traemos los cadáveres de medicina legal donados, esos cadáveres llegan enteros. Entonces, mientras se hace todo el proceso de preservación, se guardan en esa cava que refrigera a menos dos grados. El cuerpo llega aquí, al tecnólogo de cuantioquia, sin ninguna clase de preservación. ¿Qué hacemos nosotros? Como el cuerpo en medicina legal está en una cava de refrigeración, lo dejamos descongelando aproximadamente seis horas. Luego de que descongela, abrimos la cavidad torácica que ya está abierta por el procedimiento de necropsia y retiramos todo ese componente de vísceras. Cuando el cuerpo ya está descongelado, utilizamos algo que se llama máquina inyectora. Es una motobomba grande que utiliza la presión para impulsar un fluido preservante que es formado el alcohol escoaternario y otras cosas que se inyecta a nivel arterial. Se repite ese procedimiento durante tres días, todos los días una vez. Se deja 15 días para que el formol fije los tejidos adecuadamente. Después de que ese formol ya está fijado, el cuerpo se puede dejar acá afuera que no se va a descomponer bajo ninguna circunstancia. E iniciamos el proceso de disección. El proceso de disección consiste primero en quitar la piel, luego quitar toda la grasa, luego el tejido celular subcutáneo que es aponeurosis, membranas, etc. Y ya empezamos a exponer lo que serían músculos, venas y arterias, ya para que el cuerpo quede totalmente listo para hacer el estudio anatómico en él. La investigación judicial son todos los procedimientos que se realizan para determinar dentro de un proceso penal la validez de una prueba, haciendo la recolección, el análisis y la interpretación de los resultados. Ya la tanatoparaxia son todos los procedimientos técnicos que utilizan distintas sustancias químicas para hacer la preservación del cadáver, la reconstrucción cuando hay deformidad y la presentación de ese cuerpo ante los deudos de una forma digna, de que la familia lo pueda velar disminuyendo al máximo el componente traumático que tiene la muerte como tal. En Colombia hasta hace 12 años la tanatoparaxia era algo empírico. Este es un cadáver el cual ya ha sido disecado completamente, es decir, ya le hemos retirado, como pueden darse cuenta acá, se ven restos de la piel, pero ya le retiramos la piel, la grasa y el tejido celular subcutáneo. Básicamente, ¿qué encontramos aquí? Por ejemplo, tenemos la región del muslo, la pierna y el pie. Podemos ver el músculo sartorio, podemos ver la arteria femoral, encontramos la cavidad torácica ya como tal, donde se ven los músculos intercostales, la columna vertebral, encontramos el miembro superior. Aquí en la mano nosotros preservamos los pulpejos para poder recuperar las huellas si en algún momento el cuerpo llega a ser identificado o reclamado como tal por la familia. Igual todo el proceso se le realiza a todo el cuerpo. Desde este laboratorio han surgido más de 8 o 9 proyectos de investigación en ciencia, aprendiendo sobre variantes anatómicas, desarrollo de técnicas quirúrgicas, medición de componentes. ¿Cómo así? Tomamos un componente, por ejemplo, se corta esta extremidad, la pesamos y de acuerdo a eso establecemos una persona de tanta estatura, cuál debería ser el peso de esta extremidad para cuando hay una amputación, la prótesis sea lo más real posible y se puede ajustar y no sienta tanto la diferencia sin individuo. En estos laboratorios a futuro lo que va a terminar sucediendo son procesos de plastinación, en donde se van a conservar los cadáveres de forma perpetua y estos cuerpos van a poder ser identificados hoy o inclusive dentro de 500 o 1.000 años, porque esas técnicas lo que hacen es cambiar todas las células, todo el agua del cuerpo por biopolímeros garantizando su preservación. ¡Gracias!